Ustedes malos tragos, sí, sigue sacando a bailar a pesar de la pérdida completa del equilibrio incomodando a las tías en sano juicio. Ahí está, malos tragos. Con pérdida del equilibrio no se puede sacar a bailar. Bailamos este merenguito. ¡Se cayó, se cayó el tío! Pero hay algunos que no podemos bailar si no tenemos un trajito encima, ¿no? Sí, pero a mí me pasa. Es cuando ya no se sostiene. Ya no. Claro, pero uno en cualquier momento se pasa al otro lado de Copetón. No, pues uno, dos o tres, bailamos todos felices, pero ya con el caído. Pero ahí uno a veces tiene suerte porque la bonita le dice, ¡Ay, vení, baila conmigo, que es que ahí viene el borracho, vas a acarme otra vez, baila! Y yo le digo, ¡Ay, claro, con mucho gusto! Todo decente. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Si el borracho quiere otra cosa contigo, te rescato también. También, mamor. Muchos conocieron a su pareja, sí. ¡Sálvame, sálvame de ese! ¿Cómo te llamas vos? Ustedes malos tragos, sí. Textea a la ex. La ex no responde. Ay, ay, ay. Llama a la ex. No. ¡No! La ex no contesta. Va y le lleva serenata a la ex con usted de vocalista amateur. Por favor, no. La ex no abre. No. Ahí está, ¿sí ves? Desde el primero, si usted le whatsappe a la ex borracho, mejor dicho, perdió toda honra. Perdió todo. Bueno, pero ahí no están malos tragos porque cumplió el 33% del punto. No, Max. Solo un mensaje, pues bueno, no lo vuelvo a hacer. No, Max. No, a mí me parece que el mensaje ya cubre el 100%. Cualquier tipo de contacto con la ex. ¿Usted es borracho? Perdió. Uy, sí, sí, sí. Yo estoy ya. En fin. Top número 8. No, sobre todo si ella está. Amor, ¿quién es ese que está? Un ex novio de hace cuatro años que no ha podido. No, no. Ustedes malos tragos, sí. Sí, sí. Pierde el control de la líbido. Está besando a una tía y regala orgasmos al bienaventurado que está al lado, pero no recuerda los suyos. Ay, Dios mío, malos tragos. ¿Qué es eso tan explícito? No, carecita, pero todo con palabras éticas y bien utilizadas. Claro, sí, pero es verdad, ¿no? Hay gente que se toma... A los hombres les va mal. O sea, ese hombre con líbido levantada gracias al aguardiente no importa, pues solo seguirá a hacer sus cositas. Pero las niñas, sí hay unas que se alborotan y corren peligro. Si ahí no hay una prima que la salve, corren peligro. Uy, qué... Me vuelvo muy hot. Y esa prima que la salva, si a una le cae mal en la vida. Me vuelvo muy hot. Top número 7. ¿Ustedes malos tragos? Sí. Y... Sí, sí, pilas, pilas. Está devolviendo la bilis con el pasante antes de que termine la fiesta. No, Max. No, Max, porque eso sí... No, pero es verdad, Toño. Si está devolviendo la bilis con el pasante antes de que termine la fiesta, es malos tragos. Si es al otro día, pues es mal guayabo. No malos tragos. O sea, uy, me cayó mal. No, no, no. Si es durante la fiesta... ¿Y dónde está Toño? Ay, está en el baño y le están teniendo el pelo. Es malos tragos. Malos tragos. Malos. Top número 6. ¿Ustedes malos tragos? Sí... Ojo con este. Se le moja la canoa. Ay, ay, ay. Una cosa, una cosa es que todos sepan qué es, ¿cierto? Ah, es que no, no hay LDS. Otra, otra es que comience con cosas raras con sus amigos y delante de su esposa. Ay, ay, ay. No, pero igual que el mensaje de texto a la ex, desde el primero ya. Yo tenía un jefe en otra empresa que el man era el más serio de todos, pero se tomaba unos tragos y empezaba a bailarle a los tipos así por detrás. Uy, qué mal, qué, por Dios. Ay, de verdad. Ven y yo te saco el gato. Ay, 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 ay. Toma tus audios y escucha Vibra en las Mañanas.